Que habrás visto en tu puta vida Vale Hemos llegado a hacer brumas Y no es broma Mi ex se preguntó Si había pasado algo entre nosotros No lo tocaba Ni con un palo Pero la broma Pero la broma es la broma Y hazme caso Eso Eso es que está ahí Está ahí Es parte de la esencia Es parte de la esencia También te digo Hay tier Hay tier O sea, porque no es lo mismo Hacen una broma A un amigo Que a un conocido Que a tu mejor amigo No es lo mismo Porque a un conocido Como mucho le das Un poco Como la broma Rollo si sale Pero no la sigues mucho A un amigo Bromeas Pero a tu mejor amigo Te lo follas Exactamente Entonces Eloy ¿Qué es de ti? Eso no se pregunta Hombre Eso no se pregunta Eso no se pregunta Eso no se pregunta Eso se pregunta Hombre Porque creo que Eloy está en una sección Un poco Eso no se pregunta Que si no queda feo ¿Sabes? La respuesta ¿Por qué quedaría feo? ¿Por qué vas a decir Es mi amigo? Pues es tu amigo Amigo con derecho Es que es mi amigo Mierda Discorto lo silencio Con el puñito ¿Sabes? Haciendo la broma Es que no suena Si lo explico No tiene gracia ¿Vale? En el directo Se ha quedado bien No me duele en el directo ¿Sabes? Porque no me va a contar Tío Con la palma ¿Vale? Y con el puño Golpea Repetidamente Que sonido sale Pues ya está Pero esa ¿Qué? Pero esa categoría no ¿Qué? Eloy ¿Tú cómo llegas A tales categorías? ¿Qué haces con tus colegas Para llegar hasta eso? Que no preguntes Te hemos dicho Exacto Cállate Escucha Hay cosas Que no quieres saber Hazme caso Exacto Mejor para tu salud No sé por qué me lo imaginé Son secretos homosexuales No Ni siquiera De hombres Ellos no lo esconden Es verdad Son dos puntos distintos Y bueno Luego estamos Luna y yo Pasamos Luna y yo Ahora sí que hay Madera Poder Ahora sí que hay Madera Eloy Necesita ayuda Me queda una pared Es decir no lo han Joder Cuidado cielo Que se te cae La amabilidad Parecía hombre Siempre Yo era de Porto Claro Pero con Lobo Sí, ¿no? A ver Joder Quiero decir La pendeja Lobo, yo si quieres Te lo dejo En plan Llamo a tu puerta Y te dejo ahí a Loi ¿Ya qué? En plan Mira A ver En plan Creo que Creo que la cama hinchable Para cuando Vengamos No va a ser para uno Y para ti Va a ser para ti Y para Loi Las dos Cama hinchable ¿De qué? ¿Para qué al lado? Escuchame Escuchame ¿Cuántos muebles hay por ahí? Uno, ¿cuántas? Estás como ¿Sabes fenomenal La gravedad Que me pones mal A mi A Le Do Y La Y Se le olvida hasta la letra De repente Joder 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 Me está empezando a doler La cabeza ¿Por qué? No sé No, no te mientas A saber por qué le vas ¿Por qué? No, no, no Queda muy mal Yo eso te aviso No, no, no Fiesta lo que has dicho Porque queda muy mal Un poco sí La verdad Pero Cuando yo te aviso Siempre Piensa Luego tú Luego tú Deja de meter cizaña Que no puedo Tenerte en esta casa Va a ser un Es parte de mi esencia Dar por culo Yo me apunto No, no ese tipo ¿Vas a tener que bajar? Una 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 Y encima Y encima Ahora Cama buena Ya está ¿Eh? No, ¿sabes? Están tirando aquí los trastos Como si esto fuese Yo qué sé A morir en furia No, no, perderá Es como Cómo Cajón Que no cierra Eloy Exacto Yo voy Aquí Como Debe ser No Menos mal Que no me había puesto A beber agua Todavía Como debe ser Joder Como debe ser Es que Eso te pasa por hablar Es que Esto te pasa por hablar Literal Es que Literalmente La pasa por hablar Esto te pasa por hablar Mi madre Son iguales Es que Y Y Tú Y Eres igual Que Eloy En ese aspecto O sea Que soy Los tres Iguales Y yo estoy En medio Con una vara Religiosa Para 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 Y nosotros No sé Claro Está muriendo El perecicio No Lobo de vergüenza Por esto Pero ¿Vergüenza de qué? Exacto No, no Dino que se está muriendo Porque casi se ahogó Antes con la botella Ah, sí No, no Es que me había pillado Justamente Viviendo agua Sí 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 Escúchame Soy streamer Qué vergüenza Y qué coño A mí me gusta ¿Qué tiene esta? No sé Yo Yo hace muchos años Que perdí eso Mira esa Automatización De cosas ¿El qué? De De Bye Dale Con Dios Me pica Lo Totalmente En lo que no puedo Hacer Esto Bien Voy a poner Esto Uno Con dos ¿Qué coño Son esos Pichos que se mueven Tan rápido? ¿La logística? No se permite No tocaré También Vale ¿Te has creado El segundo jefe? El Podría hacerlo Que es lo peor De todo ¿Por poder? Puedo ¿Eres consciente De que estás montado En Una industria Sí Solo con el PBG Sí Tengo que desbloquear El tercero También Que por cierto Voy a ir para allá A ver qué coño Es Voy a morir Hombre Si no te has cagado El segundo Pero A ver ¿Dónde coño Está el tercero? ¿Dónde coño Me sordezco Para que no se oiga Al tictoco Vale Bueno, me silencio Vale Sí, mejor Porque así Te ensordeces Un poco Vale Esta ¿Qué es esto? Hola Jabalís Cerro ¿Qué? ¿Qué? Vale Es un puzzle No A la pregunta Estos son intentos Porque como sé Como sé que intento La estoy cagando Sí A lo mejor el segundo jefe Que tiene respuesta Al tercero No Es que el segundo jefe Tiene también Un Un Este Un 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 puzzle Lo cual tampoco he pillado No te voy a engañar Porque mira Pero tú vienes aquí Vale Y tienes Altares De la isla Vale Y son de cada isla Pues yo que sé El del desierto Pero Voy a probar Le pongo La criatura Voy a probar Poner arena Y si no La criatura A ver Que pasa La cosa es que Antes no me dejaba Ni siquiera clicar Con lo cual Algo ha cambiado Ah Pues sí Creo Ah 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 Aquí Le pongo ¿Titán? No tengo ni puta idea de lo que está haciendo. Pero digamos que sí. ¿Titán? ¿Titán? Hola Hola La Rosa El titanio azul, el gris. No, creo que el titanio es de la gris. No, pero es de titanio. No, el titanio... A ver... Vale, chao. Ahí está. A ver si es de la azul. Este es de la rosa. ¿Y la primera rosa? Sí, no, pero yo me estoy fijando del suelo. ¿Qué cojones existe mapeado? ¿Pero qué? Comparte que mapeado. Esto que han metido aquí. Esto es nuevo. Lo sé más que nada porque ayer era una tienda... Aquí es donde desbloqueas las vallas. En plan... Este de vallas tocho. ¿Eh? Porque son las ropas del trabajo que los estaba haciendo. Pues el mapa, cariño. Es que está por el otro lado. Sí, pero que no, que no. Es que por el otro lado también es distinto, Eloy. A ver, porque ese mapeado como tal no es mapeado, ¿sabes? No, no, es que es aquí. Que no, me caso. Me caso, tú. O sea... Pero que esto no estaba así. Sí está. Me caso, sí está. Es por aquí lo tiene ropa. Pues a mí el otro sitio no me suena de absolutamente nada, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero yo casi... O sea... Aquí a la derecha, ¿no? O sea... 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 Vale, pues no es así. No sé. Fuck. No pasa. Pero claro... ¿Cuál es? ¿Cuál sabe si está bien o mal? Ah, bueno. Claro. Ahí está la cosa. Ninguno está bien. Los animales... A ver... ¿Será esto? En plan... Pero es que entonces ahí... Es que... A ver... Es que... A ver... Es que el problema está... El... El titanio... El que tiene el suelo así. ¿Seguro? Sí. Está aquí arriba. Fíjate cómo era el suelo, ¿vale? Ah, pues no. Es verdad. ¿Qué estás diciendo? El titanio de reis. Y el azul hay que buscar otra cosa. ¿Y dónde mierda hay un suelo así? ¿El azul? ¿En la derecha abajo? ¿En la derecha abajo? ¿En la derecha abajo? Mira el mapa, sí. ¿Rolló... Mar. Ah, pues sí. Míralo. ¿En la derecha abajo? ¿En la derecha abajo? El rollo de mar. Vale. Vale. Disculpe. Voy a probar ahora con los enemigos. Ah, 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 ah. No. 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 A probar ahora con los enemigos, tío. Yo qué sé. No, literal. No, no. ¿Por probar? Uh, se muere. A ver Voy a probar Entonces hemos dicho que El morado este Es el agua Sí De hecho, ahora que me fijo No No hay Vale Era bastante más fácil de lo que parecía ¿Sabes por qué? Porque justamente Los que aparecen aquí Son de los bichos que puedes Farmear en la granja Creo Porque tú puedes Farmear a la A la mierda esta La abeja esta Que es del suelo verde ¿Tú crees que es así? Con los bichos Es lo que vamos a comprar ahora El desierto Es el El hijo de puta Que luego descubrimos Que básicamente es El que te da la La escama El cangrejo No No, el cangrejo Te da monedas Y el cangrejo Es de piedra De hecho Voy a aprovechar Y lo voy a pillar Porque también aparece aquí Pero el cangrejo Como tal es de piedra Así se me cargan Y A veces pasa Y De todo lo que llevo Puedo tirar algo El cobre Vale Así te lo digo Me va a pillar Uno de los que ya tengo capturados Porque Hola buenas Hasta luego No puedo Había que intentarlo Y con el rayo No puede Tiar Te do No No No